Donde vamos? Tejerico el chico No, no vamos a Tejerico el chico Te busco el hoy Vamos a buscar tus ancestros Los tuyos tambien Aquí esta la camara Aquí esta A buscar tus ancestros A buscar mis ancestros Los que? Los bistecos y los zapotecos Todos los que te vienen en eco Jajaja Jajaja Usen solo el número 1 Que es el IP Los nombres antiguos serán diferentes El edificio empiezan atrás Si a mi me repites el nombre de Chichen Itza Lo que se dice La boca del pozo de los brujos del agua En el 1250 Chichen Itza colapsó La razón del colapso Sequía prolongada Que el mismo maya realiza o genera Dejando la zona a su suerte 500 años de abandono Y en 1842 Frederick Catterwood Y John Lloyd Stephen Llegan a Mesoamérica Haciendo litografías Son dibujos De todo lo que encuentran a su paso Van a encontrar Aquel edificio de la siguiente manera Templo colapsado Con vegetación por encima del mismo Esta litografía se elabora Se mueve a Estados Unidos Se mueve a Europa Y en 1924 La institución de Carnegie Inicia las primeras fases De restauración en sitio Carnegie envía a Silvanus Mordi Y a Miguel Ángel Fernández Silvanus Mordi Fue un arqueólogo norteamericano Miguel Ángel Fernández Museógrafo Poblado mexicano Quienes iniciaron la restauración En Chichen Itza En 1924 Terminaron en 1931 Y la ciudad Abre sus puertas al mundo Por primera vez en 1933 Luciendo como lo tengo en la actualidad Ese templo que está en la parte de enfrente Es un calendario Es el calendario en piedra Más exacto del mundo No hay otro calendario igual Les hablo de 91 peldaños Son 91 escalones El templo por lógica Cuenta con 4 lados Multiplicamos Escalinata por los 4 lados del templo En este caso 91 por 4 ¿Cuál viene siendo mi resultado? 3.64 3.64 3.64 Más la plataforma superior 3.65 Aquel 91 que está plasmado en el templo Me quiere dar a entender Los 3 meses que hay Por cada cambio de estación actualmente Que equivale A 3 meses Que es un cambio de estación en la actualidad La cara del edificio Viene siendo una estación de línea Escalinata los 3 meses por cada cambio El Maya Fue demasiado perfecto En tiempo precolombino La altura promedio Fue de 1.65 a lo máximo Y 1.50 a lo mínimo Chaparrito fuerte y guapo Así lo seo Descalificaciones Perforaciones Incrustaciones dentales Joyería a base de jade Tocado penacho impresionante Y estrabismo Lo necesario para representar A la gente de clase alta En aquellos tiempos Los arqueólogos comentan Que la población Que tenía ese tipo de estrabismo Era nada más la gente Encargada de la ingeniería Y arquitectura Pero por qué Al tener el estrabismo Ellos veían todo en tercera dimensión Al tener todo en tercera dimensión ¿Qué estaba sucediendo? Estoy apreciando la perfección De lo que estoy elaborando ¿Dónde está la perfección El día de hoy? En toda esta gran ciudad En aquel edificio Que estamos apreciando El 21 de marzo Y 22 de septiembre A las 4.30 de la tarde Tengo el evento Más esperado del año Que es el evento Del equinoccio Donde a las 4.30 El sol me ilumina La fachada oeste Y la fachada sur Me adivina el templo A la mitad Y me deja oscuras La norte y la este Para que a su vez En aquella escalinata Va a ilustrar la norte Se puedan proyectar Siete triángulos Los isóteres de luz Representando el cuerpo De una serpiente Que viene a fertilizar La tierra Yo veo entonces Aprecio de la siguiente manera Antes de la pandemia Con una fura Aproximada A 50.000 personas De todo el mundo Apreciamos el detalle La mitad del edificio Iluminar Y la mitad de la oscura El equinoccio Nos quiere dar Entender días Y noches iguales El escalinata norte De los siete triángulos A las 4.30 de la tarde Se va a proyectar Un triángulo Van a pasar siete minutos Y va el segundo Pasan otros siete minutos Y el tercero Y así sucesivamente Hasta finalizar Con la cabeza De serpiente Que remata del suelo Permanece formada Durante siete minutos Así como esta desciende Vuelve a ascender Este lunes que viene Voy a tener un aproximado A cerca de 125.000 personas De todo el mundo Que es una cifra Que estamos esperando Ya que después De dos años Tenemos gente Nuevamente En el parque Vamos a pasar A hacer la dinámica Del aplauso Aquí en escalinata En este preciso momento Donde escucharas conmigo El canto de esta ave Esta ave es el Quetzal Ave endémica De Guatemala Costa Rica Panamá Chiapas La única ave En el mundo Con siete colores Estamos listos? Si Conmigo de este lado El viejo de último El sacrificado Ok Escucha el aplauso Los arqueólogos comentan Que este sonido Tuvo su función En tiempo precolombino La función Pudo haber sido manipulación Lo cual puede ser verídico Recuerda que te mencioné Que Chichen Itza Se llegó a delimitar La gente de clase alta Aquí adentro La gente de clase baja afuera La gente de clase alta Tuvo derecho a educación ¿Qué quiere decir eso? Que si tuvo educación Tuvo conocimiento Si tuvo conocimiento Tuvo el poder La gente de clase alta Tuvo control total Sobre la gente de clase baja De esta manera Le decía a la gente de clase baja Que al dios Escuchabas todos los días A cualquier hora Realizando el aplauso Pero solamente Podías apreciar al dios En el equinoccio Cuando el dios Hace acto de presencia En el templo principal Otra razón por la cual Se escucha la acústica Es debido a la simetría Con la que cuenta el templo Te hablo de una altura De 30 metros Una inclinación De 45 grados El templo elaborado Con bloques mayores Y menores Y una desviación De 17 grados Al norte magnético En la parte de arriba Logras apreciar Una pequeña máscara Aprecias ojos Orejas Y boca La máscara Y la puerta No están alineadas ¿Ya lo vieron? Sí ¿Qué es lo que está alineado La escalinaca La máscara o la puerta? La puerta ¿Seguros? La máscara De la puerta Para abajo Está en desfase El templo Está de esta manera El templo Lo tengo así No lo tengo así Así lo tengo ¿Por qué? Porque en marzo Y septiembre El sol se va a proyectar En la balustrada norte Dándome la referencia A la serpiente Que viene a fertilizar La tierra Sin estos 17 grados Yo no puedo tener El efecto óptico Y tampoco puedo tener El efecto acústico Que acabas de escuchar Hasta aquí todo claro Bien Hablamos del templo de guerreros Para finalizar En el juego de pelota Conmigo de este lado Levante la mano La persona Que quiera visitar El juego de pelota Más grande De todo Mesoamérica Vamos al torneo Vamos al torneo Mayan Champions League Vamos Ok Le mandé la mano A la persona Que había visto Un juego de pelota Como este De este tamaño No ¿Alguien ha visto La película El camino hacia el dorado? Sí Hay otro juego de pelota Aquí Es este El área de Mesoamérica Abarca aproximadamente 1500 complejos De juegos de pelota Este es el juego de pelota Más grande De todos ellos Es la mano Donde el gobernante De Chichen Ita Logró apreciar el juego En el lado norte Dicho gobernante Se pudo comunicar De norte a sur Con siete personajes De alto poder Usando el simple Tono de la voz A 170 metros De distancia De punto a punto La gente Que venía a apreciar El partido Era gente de clase alta De igual manera A quienes les tocó Apreciar el juego Encima de las dos paredes Que logramos apreciar Apreciaron los partidos De pie No había palcos En aquellos años Aquella cámara Que logramos apreciar En la parte superior Es donde estaba La familia del gobernante Nada más La distribución de jugadores Catorce en total Siete por lado Los capitanes Encima de cada plataforma Y el resto de los equipos Acá en la parte inferior Todos los jugadores Incluyendo el capitán Contaron con protección En el hombro Codo Cadera Rodilla Y pie Para jugar a la pelota La pelota Fue una bola de caucho De 20 centímetros De diámetro Con un pesaje De 3.5 A 4.5 kilos Esta pelota El capitán Tenía que pasarla A través del arco Del arco A plataforma Son 7 metros de altura 30 centímetros De diámetro del arco Los arqueólogos comentan Que el partido Pudo tardar todo el día La representación aquí es El nacimiento del sol en el este El ocaso del sol en el oeste La ventaja es que a la primera anotación El partido termina Acabando el partido Hay un sacrificio de por medio ¿A quién sacrifican? ¿Ganador o perdedor? Capitán ¿Ganador Era el sacrificado? A la madre Era un honor Un privilegio El ser sacrificado En aquellos años Y así terminó nuestro tour a Chichén Itza Y así terminó nuestro tour a Chichén Itza Después de mi experiencia en esta excursión o en el tour Te recomiendo que te vayas por tu propia cuenta En autobús de transporte público Porque el tiempo que te dan para hacer todo es muy limitado Y te andan apurando Te andan muy a prisa Y así siento que no puedes disfrutar bien del lugar El autobús de transporte público sale desde la terminal ADO Que se encuentra en el centro de Cancún Aunque este tour incluía almuerzo y una ida a un cenote Déjenme decirles que no disfruten ninguna de las dos Porque me dieron un tiempo bien limitado para bañarme en el cenote Y eso incluía cambiarme para bañarme en el cenote Y volverme a cambiar para cuando nos fuéramos de ese lugar También a la hora de comer nos apuraron mucho Solo tuve como media hora Entonces tampoco comía a gusto Desde mi experiencia personal les puedo decir que este tour Solo es más como para venderte cosas Es más como negocio Realmente a ellos no les importa si tú disfrutas del lugar o no Ellos lo que quieren es solo venderte lo que ellos están ofreciéndote Mientras vas en el bus Esta botella que vamos a ver a continuación Es una de las cosas que te quieren vender mientras vas en el bus La foto te la toman en Chichen Itza Y luego cuando te vuelves a subir al bus Te quieren vender el licor El precio no es caro Es como 200 pesos mexicanos Lo que serían 10 dólares Te recomiendo que hagas los tour por separado Un día puedes dedicarlo para ir a Chichen Itza Y al pueblo de Valladolid Y otro día para poder ir a un cenote Y de preferencia quedarte ahí Para que puedas disfrutar más del lugar Esto ha sido todo Nos vemos en la próxima Y no te olvides de darle like si te ha gustado este video